Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que me genere la presión atmosférica de 7 días y me calcule la media. La presión atmosférica de ella depende que llueva o no. ¿Por qué? Si habéis visto algún mapa del tiempo veréis que hay unas líneas que se llaman como isobaras, no me acuerdo. Eso lo habéis estudiado hace menos que yo. Yo lo estudié hace 40 años o 45. Y hay as y ves. ¿Habéis visto que hay as y ves? La A significa anticiclón y el numerito que hay ahí pone mil y pico. Mil y poco. Y donde pone la B es una borrasca donde llueve y pone 900 y mucho. Esa es la presión atmosférica. En los anticiclones hay más presión, lo que quita las nubes, si hay menos presión, deja entrar las nubes y entonces puede que llueva. Muy mal explicado. Si viene uno que sabe de meteorología, un meteorólogo me dice, está engañando a los niños. Bueno, bueno. Engañándolo, pero poco. Pero básicamente es eso. Entonces voy a calcular la media de la presión atmosférica. Con aleatorio, porque aleatorio es mejor. ¿Por qué uso aleatorio? Para que no tengas que estar metiendo los datos. Es un rollo. En el tiempo que está hablando, yo cuando era alumno hubiera hecho ya el ejercicio. Pero bueno. Proferé un chulo. También. Suma igual a cero. for e in range 1.8 para que llegue a 7. Presión igual a... Ah, 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 me falta. Imporra... Uh, aquí hay gente lista, ¿eh? Presión igual a... Random. Punto. Por fin, un día, veis, usa la palabra random con el sentido que tiene. Venga. Como yo no sé, eh, esto es también importante que aprendáis a decirlo. Como yo no sé, lo voy a buscar. Valores eh, normales o sea, intervalo normal de la presión atmosférica en la Tierra. Cuidado. Si os vais a Marte, la presión es mucho menor. A nivel del mar, 1.013 milibares. ¿Vale? Milibares, topascales, bleh, 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 bleh. Entonces, ¿me puedes decir un intervalo? Mira, aquí, en el término medio entre 915 y 950 y 1050. Pues ya. Voy a... venga. Suma igual a suma más el que tengo ahora. Uy. y también lo quiero imprimir en la pantalla. Voy a poner print día STR y ¿por qué pongo STR? Para que sea una cadena. Más dos puntos más... más... presión, más... ectopascales, milibares. media igual a suma partido 7. ¿Vale? 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 El otro ni lo he probado. Este lo voy a probar por lo menos. De tal manera habría que haber hecho si la presión normal en 1013 no ponía yo haría 50 menos y 50 más. Pero bueno, no lo voy a dejar ahí. No, no lo voy a dejar ahí. Es que no puedo, no puedo. Pudiendo hacer algo bien porque lo voy a hacer mal. Ya está. Ahora sí. A ver si no es mentira. ¿Vale?